...menores de edad que ya iniciaron en el mundo de lampa y sicariato. Imágenes exclusivas de los demonios de Calulo. La última generación de menorcitos sicarios del sur chalaco. Esperando que me dé la señal, peco madre, para destaparle la cabeza a ese perro. Para su cabeza, esperando que me dé la señal, nomás, peco madre. Todos estos menores registran referencias por tráfico ilícito de drogas, actos antisociales por tráfico ilícito de drogas, robo y tenencia ilegal de arma de fuego. La lírica, cargada de violencia y muerte que acompañan sus videos, es su propio reflejo. Y así te recolgaré, y cuando lo olvidaré... No son una organización criminal cualquiera. En realidad, es una hermandad de balas y sangre. ¿Qué frase tiene su nombre en el cuello? Lealtad, en inglés. Lealtad, en inglés. ¿Por qué tienen esa... ¿Por qué se me ha escrito tus amigos si me tienen esa misma frase? Leal a mi familia. Lealtad, hasta la muerte. El barrio de San Judas Tadeo está conmocionado. El escuadrón de emergencia revisa a detalle la guarida de Calulo, el chalaco de 18 años que ocultó marihuana en el tanque del inodoro. ¿Qué edad tienes? 18. ¿Qué antecedentes tienes? Cuando tenía mi madre, cuando era menor de edad, estuve en el centro juvenil. ¿Por qué motivo? Por tenencia ilegal de arma. Nuevamente, Calulo, conocido por ese apelativo, y cuyo nombre es Jordan Chumacero Prado, de 18 años. En esa oportunidad, se le incauta una pistola Glock, abastecido con dos municiones. Pero Chumacero Prado, alias Calulo, no cayó solo. Otros tres menores le siguieron el paso. Ellos son los demonios de Calulo. No, ya que estamos activos ya. Bofloro nomás, para que se meta contigo. ¿Qué edad tienes? 16. Me han encontrado en mi casa, este, balas y, este, ¿cómo se llamaba? Droga. ¿Qué edad antecedentes tienes? Este, TIF y delito contra el padre y la vida y la salud. Firme, ya te dije que hoy día voy a hacer una chuquilla. ¿Qué edad tienes? 14 años. ¿Qué antecedentes tienes? Los rogos. Pero esto es una imagen repetida, ya que el 26 de octubre pasado, Calulo y sus demonios eran capturados en el pasaje José Galvez en el centro del Callao. Aquí, Calulo, luce contento su casaca azul y las manos en la espalda. Parece que sabe que esto no durará mucho. Y así fue. Al canal se le encuentra un kilo de marihuana, aproximadamente, 170 aquetes de PVC, una pistola CZ con la serie radicada y abastecida de tres municiones, tres motocicletas lineales y una de granada de guerra. Las imágenes ahora corresponden al 10 de noviembre. Jefe, jefe, él no ha tenido nada, jefe, quito que le pones, jefe. Se lleva a mi sopino, que es tranquilo, joven, la hija no tiene nada. El sábado ha salido, jefe, por Dios. Ahora escuche a estos angelitos, imitadores del dejo boricua y seguidores de la lírica de pandillas. ¿Qué edad tienes? 16 años. ¿Qué antecedentes tienes? Por droga. ¿Tú has sido quien ha disparado al patrullero? Sí, señorita, sí. Sí, señorita. ¿En tu domicilio han encontrado DNIs? Sí, señorita. ¿A quién le pertenece? A una chica que le han encontrado, yo y mi amigo. Saben muy bien lo que es empuñar un arma y alardear. Entre todos los menorcitos hay uno que destaca. Ese es alias Cemento, el más cruel y sanguinario de los demonios de Calulo. Han encontrado a mi hogar y han encontrado municiones y droga. ¿Manejas armas? ¿Sabes manejar armas? He manejado, sí, he manejado. ¿Tu papá y tu mamá? Mi papá recién ha salido. ¿Del penal? Penal, sí. ¿Cuántos años has estado preso? Doce años. ¿Y tu mamá? Está preso. Para unirte a la hermandad se requiere tatuarte la palabra lealtad en el cuello, aprender a manejar motocicletas de alto cilindraje y un pulso frío para jalar del gatillo sin titubear. ¿A qué te dedicas? Te hago deporte y estudio. Te he visto en algunas fotos con armas de fuego. ¿Y esas armas? ¿Y esas armas? Armas de mucho voladas, sí, voladas, por queriendo lucirse, al araqueo, esa nota, se toma foto, pero y está aquí. Me dejó mi fondo, sí, guardaba, le había guardado ya de, le había pasado, esa foto pasada, pero me han encontrado en mi celular. Observe cómo ahora este jovencito habla entre dientes. Ya se le acabó la bravuconería y está en modo muchachito regañado. Tres días después, el 13 de noviembre, Calulo volvía a ser capturado, esta vez solo, nuevamente, por los agentes del Callao. Todo un récord, tres veces en 15 días. ¿Cuál es su nombre completo? No sé. ¿Cómo? Tiene que venir mi abogado para decirle mi nombre completo. ¿Por qué motivo? Porque no. ¿Por qué cuando te dan libertad vuelves nuevamente a cometer al delito? ¿Cuál delito? Si usted no sabe lo que ha pasado. La risa cachosa se le acabó a este joven chalaco que cuenta con 11 carpetas fiscales por delitos violentos y otras tres carpetas en Lima. Ese historial criminal lo ubica como el referente y modelo de cada vez más menores, a los cuales continúa atrayendo a su hermandad de leales y sanguinarios. Vamos a continuar con más información y les contamos.